En Tardalón, Ejecutores, soy Traxium y sed bienvenidos al capítulo quinto de esta serie con Alemania. En el capítulo anterior hicimos el Anschluss, hemos anexionado la parte sur, bueno, la parte sur de Alemania iba a decir. Hemos anexionado la Austria de Osasburgo, hemos anexionado Austria, que nos han recibido con Vitores, así que me alegro. Aunque me encantaría acercar posiciones a nuestro amigo Benito Mussolini, porque estamos ahora como muy cerca de ellos, ¿no? Ahora que somos vecinos, pues tendríamos que quedarnos bien con ellos. Vamos a mandarle una señal de amistad. Mirad, garantizan a Albania. Un pacto de no agresión. Vamos, vamos a crear un pacto de no agresión entre nosotros dos. Como dando lugar a esas buenas intenciones que nosotros proponemos para nuestros amigos. Vamos, a ver, yo quiero añadir aquí un nuevo teatro con el comandante Rommel, famosísimo, 24 años que juega. Y podemos hacer frente en Budapest, Hungría. Es que Hungría es austrohúngara, Hungría es austriaca, Hungría es alemán entonces, ¿no? Tendríamos que ir a hablar con ellos, ¿no? A ver qué se cuentan. Esfuerte de mecanización. Bueno, ahora lo veremos esto. Si podemos ir a hablar con Hungría de algún modo. Vamos a centrarnos en la guerra con España, con la España republicana. Está dando sus últimos coletazos, ya solo queda la zona catalana. Al final lo ha hecho bastante bien la España franquista. Que la verdad que ha sido un poco caótico al principio. Y entre que no se veía muy bien el tema de los frentes y tal, pues lo hemos tenido un poco complicado. Pero también es normal porque el juego entiende que normalmente vas a tener más frentes. O vas a actuar solo en un único frente si tienes tan pocas divisiones. Pero claro, a mí me hubiera gustado que se viera de forma más clara estos datos. Y ahora yo creo que nuestro trabajo está más que hecho porque la guía puede acabar perfectamente con lo que queda. Aunque de todos modos vamos a intentar marchar sobre Barcelona. Así que vamos a hacer clic directamente ahí, no nos rayamos mucho. Y con estas unidades vamos a ir marchando sobre la zona pirinaica. Se están retirando los republicanos a Francia. Con la realidad también un poco. Francia que tiene 22 divisiones, nosotros tenemos bastantes más de momento. Aún así no hay que fiarse. Porque siempre pueden aumentar. De momento ya digo, estamos creando divisiones infinitas. Pero bueno. Equipamiento. No sé si es que falta algo. Falta mano de obra o qué. 2,5 disponible. Reculta 2,3. Pero no me indica qué es lo que me falta aquí porque no se están creando unidades. Equipación de infantería. Y las panzas de división sí que se crean. Sí, porque se hacen tanques ligeros. Vale, pues... Vamos a cancelarle la rienda a la España Nacional que yo creo que... Esto está más que ganado. Lo siento mucho por la URSS, pero no ha podido ser. Otra vez será. Quillo, Francisco Franco. Creo que no tienen árbol propio tampoco los españoles. Tiene pinta. Lo siento, pero te lo cancelo. Te quiero mucho, pero... Mira, no nos dejaría mandar un voluntario más, pero desde luego ya no es necesario. Vale. Tenemos alguna división sin hacer nada. Sí. Esta no está haciendo mucho. Vamos a movernos hasta aquí. Vale. Y vamos a volver a tomar Zaragoza. No, Zaragoza es nuestro. Nuestro, ¿no? De nuestro querido aliado. Pero bueno, la guerra civil española, como os digo, ya está terminada. Esto se está replegando algunas unidades, las deja ahí atrás, como en plan... ¿Para qué? Ya no hacen falta, ¿no? Está esto ganado. De hecho, la batalla del Ebro, que es lo que técnicamente se haría ahora, aunque de darse la situación real, Valencia aún seguiría libre. La batalla del Ebro fue la más grande de las de la guerra civil española. Aquí, en la altura de Lérida, más o menos, por aquí sería, tal vez. Zona de Aragón con Cataluña, más o menos. Vea, aquí deberíamos no tener demasiados problemas ya. No veo tropas soviéticas ya. Se las han debido quitar, tal vez. Tampoco hemos visto tropas portuguesas, italianas o marroquíes. Que, claro, igual es un poco cebado que se viesen todas esas tropas en el bando franquista. Pero es como fue un poco en realidad, ¿no? Todo el apoyo internacional que tuvo. Que fue bastante grande. Pero bueno. Seguramente alguien hará series a la guerra civil española que explicará mucho más en detalle todos estos acontecimientos y todos estos sucesos. Así que... Habrá que verlos, ¿no? Están todos haciendo algo, ¿no? Debería parar ahora con estas dos unidades que descansen. Compañía de mantenimiento 1. Vale. Vamos a por hospital de campaña. No sé, ¿para qué queremos un hospital de campaña si los alemanes no mueren en batallas? Pero bueno. A ver, ¿esto cómo va? Está por el nivel 5. Van a tardar un montón en hacerse, pero bueno. Nos va a venir bien tenerlos. Estos fuertes hechos. Parece hipotética. Hombre. La idea sería hacer la operación Sleetfer, creo que era. Se llamaba así. La idea está de ir por los... Joder, no me sé el nombre. Por ir por Bruselas y tal, vamos. Seguro que sale aquí. Don Cijo de la Guerra, no. Amistad a Polonia. Sí, alrededor de Maginot, pero esto tenía un nombre, ¿verdad? No me acuerdo. Era el plan... Plan Sleetfer o algo así. Sleetfer. No me acuerdo cómo se llamaba. Que vamos, fue eso. Pasar por los bosques y tal, que los franceses se quedaron flipando diciendo cómo coño han pasado por los bosques los alemanes, ¿no? Por los bosques de esta zona de Valunia. Si todo esto es bosque, es que precisamente es eso. Pero ellos lo consiguieron, ¿no? Entonces, claro, están todos los franceses concentrados en la línea Maginot. Llegan los alemanes y... Están en París en nada. Un par de semanas o una semana fue incluso. No me acuerdo fue algo bastante exagerado. Vale, me gustaría que tú te vinieses aquí y tú que eres de montaña te vinieses a la montaña. Y así poder hacer un poco uso eficiente de la cosa que sois cada uno. Así que... Vamos a atacar. Montaña, ellos son infantería, deberíamos ganar. Y con los que tenemos aquí, atacar aquí. Porque ellos son de montaña. Me parece que vamos a ganar igualmente. Y estos que se recuperen un poco y empezaremos a apoyar. Turututun. Vale. Estamos hablando también de invadir Hungría. Hungría, vamos a ver sus relaciones internacionales que son bastante pocas. Es que el problema es fascista. El tema sería ir hasta Rumania. Por el tema del petróleo. No porque les tengamos apego especial a los rumanos. Los nazis. Pues vamos a intentar hacer una reclamación. Pero mira, altera bastante el... Bueno, no bastante. De hecho, es bastante poco conquistar Transdanubia. Podemos intentarlo. Transdanubia que en teoría es lo que más cerca hay, ¿no? Sí. Mola porque eso, te indica lo que más cerca tienes de ti. Vamos a hacerlo. A crear una reclamación. Tarda bastante en hacerse, aún así. Tenemos que sacar 240 puntos. Y vamos a uno al día, creo. Innovaciones del ejército, sí. Vamos a uno al día. Así que, mira, se han creado bastantes barcos. Vamos a ponerlos a patrullar. Vaya, a terminar mi enfoque de innovaciones del ejército. Y aquí. Y no puedo mandarlo más lejos, sí puedo. No, pero esto no quiero. ¿Puedo quitarlo? Sí. No, no, no. A ver, tú. Patrullar aquí. Y aquí. Vale, perfecto. Vale, siguiente enfoque, tratado con la URSS. A ver si nos lo aceptan. Que, por cierto, no sé si Japón al final aceptó algo. Japón, que a estas alturas yo creo que tardará ya poco en declarar una guerra china. Por, básicamente, conquistarles más territorio. España Nacional tiene voluntarios de Japón. Y Menkuku es un líder de Japón. Que es un gobierno absolutamente fascista. Interesión de la independencia. Y el tema de popularidad en partidos, ¿cómo va? A ver, Yugoslavia. Mirad, 37% de 43%, que es la mayoría. Creo que estos sí que llegan a tiempo a las elecciones. Y, bueno, Portugal poco a poco. Portugal, que debería tener un gobierno fascista, en verdad, ¿no? Vale. Vosotros atacar aquí. Y tú... Igual aquí nos va a hacer un poco de pupa. Pero, bueno, hay que ir avanzando. Y ya estamos a las puertas de Barcelona, así que... Ni tan mal. 69%. Sí, es que hay países que no son tan importantes. O sea, está por ahí Hungría. Bueno, Hungría aún tiene un montón de divisiones, ¿eh? Con nueve no sé si podríamos. Estas son creadas nuevas. Sí, pues vamos a asignarlas a otro batallón. No, solo este. Ahí va. Se han asignado. Sí, vale, sí que lo he hecho bien. Que se muevan aquí. Vale. Y aquí tenemos ya 18, que está ya más equilibrado. Aún así, aún sacaremos más unidades. Entonces, para invadir Hungría. Si es que la invadimos definitivamente. Porque es que lo que me ha pasado... Antes, que fui a invadir Dinamarca. Entonces, justo cuando la voy a invadir... La garantizan Francia e Inglaterra. Y tenemos ya la Segunda Guerra Mundial, pues, en el 36. Entonces, no mola mucho esto. Porque me vedaron el cacás, básicamente. Y aparte que tampoco sabía muy bien cómo crear unidades y tal. Al principio fue bastante locura. Pero ya digo, sobre todo... El tema de tener unidades de producción, que están siempre haciéndose. Que aquí, en este caso, no está funcionando equipamiento y infantería. No tenemos equipamiento y infantería. ¿Cómo puedo sacarlo, tío? A ver. Producción. Tío, estamos haciendo un montón de equipos y infantería. Haciendo tres al día. Más no podemos hacer. Vamos a hacer otra cadena, ¿no? Sí, podemos hacer otra cadena. Pero vamos, que es que no debería hacer falta. Igual esa le está reforzando o algo así. Flota en potencia. Vale, aquí ya podemos empezar a tirar por... Concentración de flota de combate. Es que hay que destruir. Detección de submarinos. Esto me gusta. Operaciones submarinas. Me quiero centrar en submarinos, sobre todo. Para hacerle la guerra a Gran Bretaña al principio. Y luego en bombarderos. En tema de... Bombarderos y paracaidistas. Bombardear todo de Inglaterra. Y luego desembarcar y... Petarles, básicamente. Es mi idea. Ahora hay que ver si podemos hacerlo. Igual no. Ahí va que estoy en pausa, tío. Estoy empanado. Vale. Pues con tres divisiones yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Porque ya digo que normalmente... Me da la impresión de que la España Nacional... España Nacional. Lo digo porque se llaman así, ¿no? La llaman así en el juego, vamos. La España franquista tiende a... A ganar la guerra. A perder la guerra, que digo. Porque empieza como muy dividida. Es un poco caótico todo. Y al final es un poco raro todo. Fábricas militares 49. Navales 10. Y civiles 42. Tal vez deberíamos hacer más fábricas... Militares que nos hiciesen armamento. Seguimos con esto. Igual son demasiado fuertes, ¿eh? Sí, tal vez sean demasiado fuertes. Que es algo que hay que construir y tal. Pero bueno. Es que tampoco es luego... Un problema realmente ganar a Francia, ¿no? Nunca lo ha sido. Una pollaza ahí. Que acabe esa batalla rápidamente. Y a ver si este capítulo podemos terminar con la guerra civil española. Llevamos ya varios. Sobre todo porque quiero priorizar el tratado con la URSS. Miren. Motov-Ribbentrop, Alianza... Y Turquía-Titere. Parece que es el último punto de esta... De esta campaña. Turquía se atrapa en una cuña entre nosotros y la Unión Soviética. Si los presionamos, los turcos probablemente se sometan a nuestra voluntad, convirtiéndose en sí en un estado títere. Como parte del acuerdo, la URSS conseguirá algún territorio en el este de Turquía. Sin embargo, si rechazan nuestras demandas, significará la guerra. Destino de Checoslovaquia. Exigir los sudetes. Esto que necesitamos. Necesitamos a más tropas todavía. Vale. Pues vamos a darle caña a sacar más tropas, claro. Pero no sé cuál es el problema. Mano de obra tenemos. Equipamiento de infantería, equipamiento de apoyo. Y si lo priorizo... Es que son los refuerzos, ¿eh? Sí. Porque era tema de los refuerzos, por lo que estoy viendo. Porque esto sí que hemos creado. Sí. Bueno, nos vamos a meter en el frente de Hungría. Oye, ahora nos hemos pasado por una unidad. Pues esta la vamos a meter en el frente de... ¿Cuál era este? Un segundo. Vale, el de Polonia. Vale. Y aquí tenemos... Así estamos con construcción y tal, ¿no? Estamos en el 37 ya. O sea que nos podemos meter con otras tecnologías. Así que vamos a por esta. Eficacia de producción. A ver qué pasa. Que no atacamos Barcelona. Mola porque están aquí los de... Los de montaña todo el rato. Se bajan solos. Vale. No, no, no. Vamos aquí. Está ahí. Y ahora empezar... Vamos a empezar a atacar aquí. Aunque va a ser... Ah, no. No es fracaso. Pues aquí va a ir mucho peor. Atacar Barcelona. Bueno, en teoría con la caída de Barcelona deberíamos terminar ya esta guerra. Y los voluntarios... Los voluntarios empezarán a... A volvérselos a casa. El rey alemán se prepara para la gran lucha. Los húngaros son un pueblo orgulloso como nosotros, que no se puede separar fácilmente del poder. Sin embargo, deben también darse cuenta del poder... De que el poder es lo que determina en su última instancia la victoria. Y que la trayectoria de nuestras grandes civilizaciones solo se puede terminar en enfrentamiento. Armaros de lucha, de valor para la lucha, jóvenes del rey alemán. Pues Hungría será conquistada sin derramar sangre tanto nuestra como de nuestros enemigos. No será conquistada sin derramar sangre tanto nuestra como de nuestros enemigos. La posibilidad de un entendimiento entre los gobiernos con una mentalidad similar de Hungría y del rey alemán ha dado un paso a una campaña para tomar su territorio por la lucha. Aunque no dejamos de reconocer a los añadientes un respeto por nuestros enemigos, Adolf Hitler sigue sin tener duda alguna sobre quién es superior. Bueno, la historia se escribirá mediante vuestra victoria. Ya debemos estar cerca de tener ese casus belli. Bueno, creo bastante. Es en octubre de este año. Octubre del 37. Ahí estamos atacando. Aquí vamos a atacar por abajo. Por detrás, que tío. Dando lugar a un bonito 55. Y yo creo que hemos jugado un papel bastante vital en esta guerra civil española. Vamos a poner material militar. Opel. Menos de investigación de motorización. Menos de investigación de artillería. Y menos de investigación de armas pequeñas. Vamos a por artillería. Y ganamos ya, ¿no? Ya prácticamente, vale. Vale. Entonces, necesitamos... Hemos dicho mano de obra para ir a los juguetes. Creo que tenemos poca mano de obra. Deberíamos cambiar la ley de reclutamiento. Oh, Tratado de Madrid. España Nacional ha tomado 7 estados. Se ha anexionado España Revolucionaria. En encautado bienes de equipo. Hidratado con la URSS. Y efectivamente, ahí está la España Nacional. Francisco Franco. Debería pensar mejor de nosotros. Pero bueno. 3 voluntarios. Más 9. Vale, están volviendo las fuerzas voluntarias. Un nuevo enfoque. Enfoque. Reafirma reclamaciones en el este. Es que no sé si hacerlo. Porque esto nos daría... Memeldanzig y Pol... Y Polanz. A ver, sería... Esto significaría invadir Polonia. A ver, podemos hacerlo antes que los sudetes. Mientras tanto, yo qué sé. Pues venga. Venga, vamos a por los sudetes. He dicho sudetes y esto es el este. Claro, reclamaciones en el este. Es básicamente la zona más occidental de Polonia. Pillaremos. Lo bueno que era eso. Tenemos un... Hemos conseguido que haya un gobierno... Eh... Fascista en España. El final de la Guerra Civil Española. Con la rendición de los últimos reductores republicanos. La Guerra Civil Española ha llegado a su fin. Los nacionales han sido victoriosos. Ya comenzó una nueva era para España. El país, desagarrado por la guerra, ha sufrido mucho en los combates. Ya hay mucha reconstrucción que hacer. Que hacer. Novedades interesantes. Eh, ¿qué pasa aquí? Ah, mirad. La España Nacional ha aumentado un montón la crisis mundial. El desastre del Hindenburg. El dirigible de pasajeros alemán Hindenburg quedó destruido hoy al intentar atracar en la estación aeronaval de Lakerhurst de Estados Unidos. Por razones aún no determinadas, el dirigible fue engullido en llamas y se estrelló contra el suelo, cobrándose 35 vidas. Debido a la escasez del helio, su precio y la prohibición de Estados Unidos de exportarlo, la Hindenburg, como todos los dirigibles de pasajeros alemanes, en última instancia fue diseñado para utilizar hidrógeno, que proporciona una mayor elevación, pero también es inflamable. Con la fe pública sacudida por este desastre del ascenso de los aviones de pasajeros mucho más rápidos, puede significar este el final de la era de los dirigibles. Eh, pues sí, yo creo que los dirigibles están más que terminados. Los soviéticos aceptan el Tratado Germano-Sovietico. Nuestras negociaciones con la Unión Soviética han tenido éxito. Se ha llegado a un acuerdo por el cual nuestras naciones se ayudarán mutuamente en el desarrollo de nuevas unidades blindadas, con una posible ampliación a otros ámbitos de investigación en el futuro. Y, oh, qué bueno, no está bonificadores en algunas tecnologías. Y nos llevamos mejor. Qué bien. Larga vida a la alegría y a la unión entre los dos extremos. Stalin y Hitler, vidas paralelas, ¿no? Es la idea esto. Que en cierto modo sí que es cierto que muchas cosas se parecen, tanto el fascismo como el comunismo. Pero bueno, hablemos de esto en profundidad en otros vídeos. Ya digo, no quiero hacer esta serie tan centrada en tema histórico como suelo hacerlo normalmente hablando de algunos temas. Quiero que sea más que nada enseñando el juego. Aprendiendo a jugar con vosotros. Aunque bueno, sí, ya sé que voy jugando en paralelo y tal. Y eso. Priorizar enseñar el juego en esta serie que va pasando los días a toda pastilla. A ver, ¿hasta dónde podemos llegar con el Reich alemán? Y ver el juego ya, tío. Mira, podemos desplegar más unidades. Finalmente vamos a tener un montón. Que es lo suyo, ¿no? Para conquistar el mundo. Si no, no podemos. Me mola porque es plantil, ¿no? En vez de plantilla. Plantil. Vale. Y estos los íbamos a meter en el frente polaco también. Va a ser un poco jarto, yo creo, ¿no? Han vuelto a casa las fuerzas, qué bonito. Enhorabuena, ser bienvenidos. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Son estos tres. Aquí. Pues venga. Al frente polaco también. Sí, sí, sí. Y vamos a colocarlos. Aquí. Y creo que están todos organizados, ¿no? Más o menos. Porque a lo de Hungría le queda aún todavía bastante. 18 de octubre. Y a lo de Polonia un poquito menos. Vale, pues muy bien. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Han vuelto los voluntarios. Tenemos un montón de tropas. Y me pregunto ya si podríamos hacer... Exigir los sudetes. Sí, podemos. Tal vez nos interesaría hacerlo antes que... Las afirmaciones del este. Incluso eslovenia, podemos reclamar. Conferencia en Londres. Podríamos exigir eslovenia, que es una región de Yugoslavia. Casi antes los sudetes, ¿verdad? O Polonia. Parece que va a ser antes Polonia. En fin, lo veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.